El día de los youtube es Santiago Núñez ¡Entro! ¡Vamos a ver videos! Acá le dejo un video de youtube Acá le dejo un video Vayan ahí Vamos a hacer el video de ayer Vamos a hacer las preguntas Que ayer no podía porque Me quedé si iba a hacer batería Bueno Ahora voy a hacer con esto Porque el cine no podía tirarme tanto Vamos a la primera La primera es Así Vamos a Vamos a la segunda Así Y ahora la segunda Y así Ahora lo primero que vamos a hacer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Aplausos Aplausos Aplausos